¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó, volvió buscando otro, ven, otro que te vuelva loca, 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 vete Arriba la mano, vamos a cantar Quítate un pa' por el medio, vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se aprivió, son doce, quedan por cien Quítate tu pa' por el medio, vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se aprivió, son doce, quedan por cien Quítate tu que llegó la caballota, la perra, la diva, la mota La madre que tiene tumba, para que sepa de frente me lo llevo enredado Chilín, la puerta de la queen tiene el mando y chilín Siempre te salgo ganando, llevo el mando, no lo sabes ya Quítate tu pa' por el medio, vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se aprivió, son doce, quedan por cien Quítate tu pa' por el medio, vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se aprivió, son doce, quedan por cien Con la mano arriba Quítate tu pa' por el medio, quítate tu pa' por el medio, quítate tu pa' por el medio, quítate tu pa' por cien Rompe el suelo con la bastidora No se aquí ni la rompe abusadora Rompe el suelo con la bastidora ¿Y las mujeres a dónde están? 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 Rompe el suelo con la bastidora No se aquí ni la rompe abusadora Latinas don't twerk You know this, Josh You know this, Jose Latinas don't twerk You know why? Cause Latinas hula, bitch So we can start rehearsing up in this dish So you know the Latinas don't twerk Aprovecho que digo que las Latinas don't twerk Para contarles una anécdota Que me pasa cuando voy al baño Wait, don't get me wrong, don't say that, bitch Y es que cuando voy al baño A mí me pasa Lo más inófito Yo creo que a ustedes también Y es donde uno piensa Que es un cantante, que es el mejor ¿Cuántos van al baño y cantan muy bien duro? A mí también me pasa Entonces es importante, mujeres Que ustedes tengan Canciones para desahogarse Entonces a mí me pasa que yo estoy en el baño Yo estoy en el baño Yo sé que mi esposo me está escuchando Y cuando yo estoy enojada con él Porque él no quiere botar la basura Yo uso música para hablar con él Entonces es importante que usted tenga Estas canciones de mujeres Que son poderosas Entonces yo sé que mi esposo está escuchándome Y quiero que él bote la basura Y agarro el jabón en el baño Y le digo Si una vez dije que te amaba No es nadie Si una vez dije que te amaba No es nadie No es nadie No es nadie Si una vez dije que te amaba Y que por ti No es nadie Y una vez dije que te amaba No lo puedo a Sí, 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 sí Yo sé loco Yo sé loco Fue gozado de ayer Yo sé que mi esposa me está escuchando ya Y está a punto de botar la basura Entonces todavía a mí me queda jabón Porque el jabón mío es grande, tú sabes Porque me dure Porque mis partes son un poco... Y le digo Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser segundo Que no sabe hacer sufrir Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser segundo Que no sabe hacer sufrir Es un gran... 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 Es un parqueazo validoso Imposiente... Es un gran... Еbelo... Es un gran... Es un gran... Es un gran... Es un gran... se nos cae el jabón, hay que recogerlo de una forma con cuidado, yo sabe, entonces, yo sé que ya está a punto de botar la basura. Entonces, cuando él me está escuchando, le damos esto que dice así. Mujeres, cántale que llegó el momento. El querido temorado, en mi, y la vida del regador, arriba, y tú, te las buscas de mí, me haces un flip, me miente así, No seré lleno, que seré una mujer Y ahora vas a entender, cuando me veas con él Sufrirás, sufrirás, si tú no verás En tu vida nadie me caerá Lo que sí que me da, cantará Si en mi mano tuviera un puñal usaría Y la vida te quitaría Por dejarme en canciones vacías Por mi madre que te arrastraría Vida mía Todas las promesas que hacían El fuego que quemaba Se apagó Los besos que te daban Se rompió Nadal, para ver Y tú, te he querido Te lloraste Baby Y la vida te entrega Y tú Te burlas de mí Me haces sufrir Me viendes Cállale mujer, cállale Si no hay más, como yo Si tú lo verás Que tu vida nadie me caerá Lo que sí que me da, cantará Si en mi mano tuviera un puñal usaría Y la vida yo me quitaría Por dejarme en canciones vacías Por mi madre que ya no estaría Y esa cosa no estaría Y esa cosa no es Como te quiere Ya no me quiere No, 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 canalla Pero te quitaré Por dejarme en canciones vacías Y ahora la vida yo me quitaría Y la vida vaya por fin Y ahora te quedas sin fin Sin fin Él no sabe que esa era más fácil Y ahora anda Arrastrado como un pedromito Esta canción, me lleno de emoción Y tuve, de emoción Mientras tú sufrirás Con mi logo así tú lo verás Que en tu vida nadie me enterrá No te chiste, me la apagará Si en mi mano pudiera un puñal no usaría Y la vida no te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Mientras tú sufrirás Solo Dios sabe Solo Dios sabe Cuánto mi corazón se ríe cuando ustedes hacen esa gran Esto es para que mi hija vea que una mujer puede ganarse su dinero Que una mujer no caduca con la edad Cada una cuando ella decide morirse ¡Vivir, vivir, 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 vivir! ¡Vivir, vivir, 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 Quiero cantarles esta canción, el tema de que ayúdenme en el fondo. Y dice así. Así mi cuido. El que es una saca que te baile toda la noche. Quiere que tú beses que tú apete y que tú pases. No es lo mismo tú llamarla. Póngame en la pista. Equecuencia. Hágame la reverencia. Hágame la ceremonia. Desde el baile de hoy yo soy la memoria. Tu paranoia. Y no te puedo estar quietos, no me siento muy bien. Hoy no puedo con el control como el viejo. Y se rompó la gente, sacando tanto respeto. Las mujeres me escuchan y dicen. Rebota el mundo, rebota el mundo. Rebota el mundo, rebota el mundo. Dime cómo dice. Que tengo la juez. Dime cómo dice el color. Que digo la juez. Cómo dice el color. Tu duele es duro, aquí la dura soy yo Me quillo en pilota y fácil yo la jambé rizo Dale hasta el piso Y esta canción es un vicio Dale hasta el piso Esto no es ciencia Hágame la reverencia Hágame la ceremonia Desde el bailo que hoy yo soy la demonia Tu paranoia Rebota el bum bum, rebota el bum bum Que como dice el coro Que como tú me dices Que como dice el coro 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 La mano arriba mujeres That is good, that is good La rina de este swing Como dice el coro Que llegó la queen Como dice el coro Que llegó la queen Chegando junto la gente Saben que hoy voy a mi reina de reggae No, 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 que no van a poder No, 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 que no van a poder No, 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 no Conmigo tú sabes que no van a poder No, 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 no Conmigo tú sabes que no van a poder La reina de Jesús De Puerto Rico De Puerto Rico me da la queen La viva, la morra La caballona Como yo no hay otra Que llegó la queen La reina de Jesús Que llegó la queen Dímelo juicio Que llegó la queen Dímelo juicio Que llegó la queen Como tú me dices Que llegó la queen Boom, boom, boom Que llegó la queen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!